Los niños, traigo una campaña de dental, y también unos médicos que me van a ayudar con signos vitales y para adultos mayores, verificar lo que es la diabetes y todo este tipo de cuestiones. Entonces vengo a visitar a una compañera que nos va a ayudar en este tipo de eventos. ¿Cuándo? Tenemos ahorita un evento el 30 de abril, un primer encuentro con gente de Santiago, que es básicamente para que me conozcan e informarles que en el mes de mayo estaremos con esta caravana de salud. En el tema de drogadicción traigo pláticas, es con gente del deporte, es un personaje juvenil de deporte que va a estar impartiendo estas pláticas, fomentando el deporte. También son pláticas para prevenir este tipo de cuestiones. En cuanto a madres solteras, yo deseo bajar ciertos programas para apoyo de ellas, así como la comercialización de ciertas programas, las necesidades, y es con lo que inicio. Es muy preocupante, no solo en Manzanillo, sino en todo el estado. O sea, las visitas que he hecho son muy preocupantes porque necesitan escuelas de tiempo completo, esa atención, esta forma, de qué forma van a tener ingresos, es muy preocupante. También en la parte de Santiago está muy olvidada la impresión del deporte, no hay un lugar donde los jóvenes vayan a, pues ahora sí que a las entresadas, de apuntar, o cómo necesitan a qué apuntes. Yo vengo para conocer la problemática y ver de qué forma puedo apoyar. En este caso, ver, no sé, si hay espacios, qué requieren, cómo lo requieren, y esta es la forma en que yo vengo a este primer encuentro, que me conozcan, y también escuchar, escuchar a la población. Dices que en mayo haces caravana, ¿en qué fechas más o menos sería en el mes de mayo? ¿Qué días? Serían sábados, los días sábados, probablemente sean dos veces al mes, porque es en todo el estado, ¿no? Entonces en Manzanillo estaría probablemente dos veces al mes, en el mes de mayo. De mayo, en el mes de mayo. ¿Y el sábado no? El primer encuentro lo hago este 30 de abril y posteriormente en mayo. Aunque tenga un receso en lo que es, en la Cámara de Diputados, y ya estaré trabajando aquí en el estado, varios meses. Cuando se quite este fuero, estamos de acuerdo con la transparencia, y estamos trabajando en todas esas cuestiones. Que todo sea claro en los recursos que se maneja, las situaciones en las que nosotros nos desenvolvemos, que sean transparentes y legales. En cualquier situación que tenga que investigarse, que se investigue, ¿verdad? Nosotros estamos con la intención de que las cosas sean claras, legales y transparentes.